¿Qué tal mi gente? ¿Ya vieron con quién estamos? ¡Pura energía! ¡Bruno de tu! ¡Eh! 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 ¡Uy no! ¡Ca! ¡Oye, felicidades carnal! ¿Estás homenajeado y aparte padrino, verdad? Sí, así es, la verdad, muy contento y feliz de toda la gente. Muchísimas gracias por hacer posible la carrera de un salidor. Y más que todo, gracias a Guasalana por la invitación. Y contentos y felices de la vida estar ahí en su carrera. Y Rodrigo, ¿cómo ves carnal? No, pues es impresionante, como dice la radio, es impresionante. No se siente, sonrisa, adeguñó a los escenarios? ¡Ya no se sube! ¡No, no! ¡No se sube! ¡Isto es el río! ¡No se sube! ¡No se sube! ¡No se sube! ¡No se sube y oye! ¡No se sube! ¡Isto es un video! ¿Qué sientes cuando subías a mí, Rodrigo? No, no, es una chulada. Te juro, porque hoy sí es un mal azato, precisamente, sentir la adrenalina. Y cuando vives arriba del escenario, arriba de la luz, la gente se emociona, la gente nos gusta ese tipo de lojera. Este es lo que hicimos, y gracias a todo el público, la verdad. Es un propósito, ¿no? Sí, es un propósito, la verdad. Desde la vida y muchas gracias a toda la gente, por eso es posible que van a destinar. Pues bien merecido el homenaje, Gerardo, bien merecido lo tiene Bruno. Y bueno, también hay sorpresas, ¿no? Por ahí, algo como aquí. Claro, bueno, varios chavalos van a cantar los campeonatos, tanto el de Raúl Torero, el de Raúl Toro Cuisille, y aparte de estar ahí juntos, va a ser un estacional, muchas estrellas va a haber, que es una institución musical, y a toda la gente, muchas gracias. Bueno, pues felicidades, felicidades, bien merecido, Gerardo. Regalamos un placito de tu canción, de esas que te salen mucho. Esta es la que traigo, no, es decir. Soy yo, el primero que desea olvidarte, el que muere con ser el mismo de antes, antes de encontrarte. Y como dice, impresionante. ¡Pura energía! ¡Impresionante FM!